Esta textura es una de las más queridas por la comunidad. Agrega un montón de funciones y cambios hacia nuestro Minecraft Bedrock 1.21 y además agrega ajustes de optimización para mejorar el rendimiento. Todo esto con una textura simple y gracias a unas personitas que me estuvieron avisando que esta textura se acaba de actualizar, pues les puedo mencionar que efectivamente ya funciona hasta la última actualización 1.21.40. Esta actualización soluciona unos cuantos bugs visuales en la versión de Android y además agrega la compatibilidad con el nuevo modo Hardcore. De esta manera ya no tendremos ningún bug visual y ya podríamos disfrutar de esta textura con normalidad. Por cierto voy a aprovechar este video ya que muchas personitas me comentaban en el video anterior sobre que no les aparecía ningún botoncito a la hora de querer activar esta textura. Esto principalmente para la versión de Android y pues para solucionarlo es tan simple como pulsar este botón y presionar este otro que estás viendo en pantalla. Esto aparece principalmente en el navegador de Chrome y con esto ahora sí nos va a estar apareciendo el botón para conseguir la textura. Como puedes ver es un video bastante corto ya que hace muy poco le hice una review así que si quieres verla te estaré dejando el video completo en la descripción. Quiero que dejes un comentario sobre qué opinas de esta textura así que ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.